Es la primera vez que la feria de artesanía se instala en la Praza Bispo Cesario y lo cierto es que tanto expositores como clientes coinciden en considerar que el cambio de escenario ha sido un acierto. El alcalde se acercaba esta mañana a visitar la feria con una intención, agradecer personalmente a los artesanos el esfuerzo que para muchos significa acudir a esta cita un año más. Y es que el sector también sufre las consecuencias de la crisis. Por otra parte, en la Praza Mayor continúa la feria gastronómica. El grupo municipal del PP ha remitido por registro un escrito al alcalde para que ordene el cumplimiento de la legislación vigente en materia de venta ambulante y prohíba la venta de plantas medicinales a granel en la feria.